Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el nombre del dispositivo en Qubot Quest. Abrimos los ajustes y tenemos que pasar a la última pestaña llamada Sistema. Después de eso tenemos que abrir la lista de opciones avanzadas, pues tenemos que pulsar aquí y tras eso entramos en Información del teléfono, la última opción de la lista y tras esto aquí vamos a tener nombre del dispositivo, pues lo pulsamos y ahora podemos editarlo como queramos y después de introducir los cambios tenemos que simplemente confirmar a través pulsar Aceptar, otra vez Aceptar y esto será todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!